La Secretaría de Marina y el Sistema Educativo Naval abren su convocatoria a las escuelas de formación de la Armada de México. Si concluiste la secundaria, las carreras técnicas profesionales de Administración Naval, Enfermería, Mecánica de Aviación Naval, Electrónica Naval, Infantería de Marina y Maquinaria Naval pueden ser tu mejor opción. Mayores informes en la Secretaría de Marina, Dirección General de Educación Naval, Zona o Sector Naval más cercano a tu domicilio.